... Buenas noches y bienvenidos a Faven Armadena... ...organiza este sábado un teatro solidario... ...con la compañía en Teatrados... ...que nos trae Castigados... ...una comedia al estilo espectáculo de variedades... ...que promete sorprender y divertir al público... ...las citas con la música en espacios abiertos... ...continúan con el programa Cultura en la Calle... ...recién iniciado... ...el próximo recital será el de la banda Zip Yap... ...un recuerdo de los grandes creadores del rock andaluz Triana... ...y el concejal de Servicios Operativos Salvador Rodríguez... ...ha anunciado un refuerzo en el servicio de limpieza... ...para los meses de verano... ...con nuevos trabajadores... ...y un turno de limpieza viaria y mecánica de tarde. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer... ...ha presentado hoy... ...la obra de Teatro Castigados... ...que tendrá una función solidaria este sábado... ...para recaudar fondos... ...que les permitirá seguir desarrollando su gran labor. Esta mañana se ha presentado en Alcaldía Castigados... ...una obra de teatro de carácter solidario... ...en favor de AFAB... ...que llenará el Auditorio de Benalmá de Nadas... ...de apasionados de esta disciplina... ...el sábado 13 a las 9 de la noche. El evento ha sido presentado por la Concejala de Bienestar Social... ...Alicia Ladaga... ...que ha estado acompañada por la Presidenta de AFAB... ...Maricruz Azuaga... ...y el director de la compañía Antonio Díaz. Espero que nadie se la pierda... ...y que todos vayan a pasar un buen momento... ...un momento muy grato... ...este sábado para reírse... ...que realmente nos hace tanto bien... ...como también reírse... ...les hace muy bien a los enfermos de Alzheimer, ¿no? Y las terapias que reciben en esta asociación... ...están enfocadas en ese sentido... ...hay terapias de risoterapia... ...terapias de musicoterapia... ...de psicología... ...todo lo recaudado... ...estos 5 euros de un bono... ...contribución para la asociación... ...es para potenciar dichas terapias... ...y un respiro familiar... ...es una muy buena oportunidad... ...para ayudar a la asociación... ...que también tenemos que tener en cuenta... ...que ellos están en su proyecto... ...de realizar la gran obra, ¿no? ...que les va a permitir... ...dar más atención a sus pacientes... ...que ya de por sí creo que son... ...más de medio centenar de personas... ...que se atienden entre el municipio de Benalmádena... ...y Torremolinos... ...entonces toda aportación es positiva... ...y es muy buena... ...y qué más decir... ...si vamos a pasar un buen momento... ...nos vamos a reír... ...vamos a tener una comedia espectacular... ...como nos promete la compañía... ...entonces que no falten... ...es este sábado 13 de julio... ...en el Auditorium de Benalmádena... ...a las 21 horas". Azuaga ha destacado la importancia... ...de este tipo de eventos para la asociación... ...tanto para recaudar fondos... ...como para dar visibilidad a su labor... ...también ha explicado las razones... ...detrás de la organización de esta obra... ...en vez de su ya tradicional espectáculo... ...a fac cantemos. Este año hemos organizado... ...este a comedia teatro... ...castigados, castigados ¿no Antonio? ...porque bueno... ...todo el mundo me pregunta... ...y por qué no... ...el certamen cantemos... ...el quinto certamen... ...pues muy sencillo... ...hemos decidido darle un año de margen... ...porque como se trata del quinto... ...queremos hacer nuevas novedades... ...y los chicos están pendientes... ...porque por estas fechas siempre desde a fac... ...que hace ese certamen... ...hemos determinado... ...que vamos a darle un nuevo giro... ...y vamos a hacer algunas novedades... ...para el próximo año... ...pues mi compañera Paqui de Fuenjirola... ...me comenta que... ...este grupo de personas... ...que hacen esta obra preciosa... ...que ya la pasaron en el auditorio de... ...en el Palacio de la Paz de Fuenjirola... ...con mucho éxito... ...pues por qué no llamar a Antonio... ...que con mucho cariño... ...ha venido a visitarnos... ...y nos hemos puesto de acuerdo con él... ...para que esta obra se presente también aquí en Benalmádena... ...y podamos disfrutarla... ...porque estoy convencida de que va a ser una tarde... ...como nos ha dicho Alicia... ...divertida, de risa... ...que es lo que necesitamos también en AFAP... ...que vengáis a pasar una buena tarde... ...que va a ser muy divertida... ...que nos van a hacer pasar un rato magnífico... ...y que por supuesto... ...todo lo que se recaude... ...es íntegro para la asociación... ...que como sabéis necesita de estos eventos... ...para seguir abriendo sus puertas". La compañía al mando del espectáculo es en Teatrados... ...una agrupación teatral de la costa... ...que ya ha presentado esta obra con éxito en Fuenjirola... ...su director se ha mostrado muy agradecido... ...con la asociación y el ayuntamiento... ...y entusiasmado con poder llevar a cabo esta colaboración. Agradecer las palabras de Alicia y de María Cruz sobre la obra... ...esperamos estar al nivel que nos están pidiendo... ...yo espero y entiendo que sí... ...la obra que presentamos nosotros... ...es un espectáculo de variedades... ...si tuviésemos que buscar algún parecido... ...algo que haya en la actualidad en cartelera... ...estaremos hablando de The Hole, del Circo de los Horrores... ...de este Habana Show que hace poco visitó Málaga... ...obviamente low cost porque no tenemos el presupuesto... ...que tienen estas compañías... ...pero intentamos dar siempre lo máximo de nosotros. La trama es la fiesta fin de curso de un centro... ...y luego todo lo que puede ir pasando... ...lo que proponemos nosotros principalmente es diversión... ...es entretenimiento, es espectáculo... ...es que la gente venga a esa hora 45 que dura la obra... ...y disfrute, que se olvide de los problemas... ...para nosotros creo que es lo más importante... ...y sobre todo el poder colaborar, el aportar nuestro grano de arena... ...a la labor tan incomiable que hace AFAP... ...y que desde que nos comentaron su proyecto... ...a qué va a decir a todo el dinero... ...la verdad es que nos volcamos... ...y deseamos que el auditorio se llene lo más posible... ...tanto por ellos como también por nosotros... ...realmente esperamos que sea una noche mágica... ...y que la gente esté muy muy entretenida... ...durante el tiempo de la obra... ...y creo que lo vamos a conseguir". Las entradas se pueden adquirir en la propia asociación... ...Floristería e IMA o en las redes sociales de la compañía... ...AFAP sigue con la campaña Construye Memoria... ...pidiendo la colaboración de los vecinos del municipio... ...para la construcción de un nuevo centro de atención... ...a personas con Alzheimer... ...ante la dificultad para hacer frente a la creciente demanda... ...ya cuentan con el terreno... ...cedido por el ayuntamiento de Benalmadena en 2010... ...y con el proyecto de construcción visado... ...están en busca de financiación. Mañana miércoles día 10 tendremos una nueva cita... ...con las actividades del ciclo Cultura en la calle... ...será en el entorno del Castillo El Bilbil... ...y tendremos la ocasión de revisitar las grandes canciones... ...que nunca hemos olvidado del malogrado Grupo Triana. La magia del rock andaluz... ...y las grandes canciones de una banda de culto como Triana... ...serán protagonistas mañana junto a la playa de Benalmadena Costa... ...concretamente en el entorno del Castillo El Bilbil... ...de la mano del programa Cultura en la Calle... ...y gracias a un show que ha sido presentado hoy... ...por el batería del grupo ZIRJAF Andrés Luengo... ...junto a la concejala de Cultura Elena Galán... ...la delegación de Cultura subraya la riqueza y el dinamismo... ...de la vida cultural benalmadense... ...que se traduce y canaliza a través de proyectos como este... ...la cita es mañana a las 10 de la noche... ...en el exterior del Castillo. Esta banda nos trae una de las primeras cosas importantes... ...es la apuesta que desde Cultura hemos hecho siempre... ...por la música de... ...por los músicos de nuestro municipio... ...esta banda está compuesta mayoritariamente... ...por músicos de Benalmadena... ...que además han tenido una magnífica crítica... ...porque versionan la música de Triana... ...pero indudablemente con un toque personalísimo... ...yo les invito a que vayan al Castillo del Bilbil... ...este próximo miércoles... ...y puedan disfrutar con la música de la banda ZIRJAF... ...estoy seguro que vamos a poder disfrutar una noche más... ...con el programa de Cultura en la calle... ...y con esta banda que además conocemos a muchos de sus componentes... ...porque viven entre nosotros. Para que la gente lo sepa no somos un grupo de tributo... ...es decir, nosotros no vamos tocando por Triana por ahí... ...simplemente que nuestro primer trabajo se llama... ...Homenaje a Triana. La banda la componen músicos contrastados... ...y venimos de los distintos palos musicales... ...desde el flamenco... ...a la música cañera... ...o al pop, al pop tradicional... ...la verdad que... ...como también ha comentado Elena... ...sin quererlo, sin pretenderlo... ...estamos considerando éxitos positivos... ...y eso nos anima a seguir creando... ...y a seguir preparando canciones con un toque... ...y un sello muy especial... ...donde como hemos comentado antes... ...entre los compañeros... ...no podemos perder la honradez... ...que es lo que creo que es la característica fundamental... ...en la creación artística. Cirjab es una banda compuesta por músicos... ...de Benalmádena... ...con una larga trayectoria y experiencia... ...son seis los integrantes... ...Mario Archidona, vocalista y guitarra flamenca... ...William McShepard, guitarra eléctrica... ...Andrés Luengo a la batería... ...Isaac García, percusionista... ...Javier Salgado toca el bajo... ...y Daniel Fernández a los teclados... ...junto a ellos un bailador flamenco... ...que completa una puesta en escena... ...cuidada, atractiva y elegante... ...reconocidos por la crítica musical... ...como una banda especial... ...en base a la calidad de los arreglos... ...y de la interpretación musical... ...su estilo compagina aires flamencos... ...con aderezos rockeros... ...yacísticos y pinceladas de reggae... ...homenaje a Triana es su disco de presentación... ...donde versionan canciones del legendario grupo... ...pero con el estilo y la personalidad de Cirjab. ...como estamos en la playa y tenemos el entorno del castillo... ...y hay palmeras pues... ...algún que otro recordará a Bosmarly... ...a Bosmarly que tiene un amigo que se llama Bonella por ejemplo ¿no?... ...eso es lo que voy a encontrar mañana. ... ...paramos la vida con nuestra mano... ...la vida cantaba esta canción... ...y una noche de amor desesperada... ...y una noche de amor que sale... ...lejos... ...y una noche de amor desesperada... ...y una noche de amor que sale... ...venalmadena triplica su población en verano... ...y eso se nota en la suciedad de las calles... ...el Área de Servicios Operativos ha preparado un refuerzo... ...de cara a mantener limpio nuestro municipio... ...durante los meses estivales. La Concejalía de Servicios Operativos... ...ha reforzado su plantilla con nueve trabajadores... ...con el fin de atender mejor las tareas de limpieza del municipio... ...durante los meses de verano... ...perido con mayor afluencia de público en las calles del mismo... ...que llega a triplicar su población habitual... ...durante la época estival. El concejal del Área Salvador Rodríguez... ...informó ayer sobre este tema... ...destacando la creación de un turno de tarde... ...tanto de limpieza viaria como de limpieza mecánica. Este nuevo turno trabaja en horario de 3 de la tarde... ...10 de la noche todos los días de lunes a domingo... ...con un dispositivo de media de 16 operarios diarios de lunes a viernes... ...y 8 los fines de semana. Un refuerzo que viene a aliviar la carga de trabajo del área... ...que tiene que atender los 3 núcleos de población del municipio. Gracias al mismo se podrán desarrollar trabajos de limpieza manual y mecánica... ...pero también otra serie de acciones... ...como retirada de papeleras y refuerzo del baldeo de las calles de todo el municipio... ...poniendo todos los recursos de la administración local... ...para que nuestra ciudad ofrezca su mejor imagen a vecinos y visitantes... ...algo de vital importancia en un municipio como el nuestro... ...donde el sector turístico es nuestro principal motor económico. En 2017 fallecieron en España 36 niños por ahogamiento... ...muchos de ellos menores de 5 años... ...y otros muchos acabaron sufriendo secuelas neurológicas o físicas... ...de ahí que el servicio de pediatría de VITAS... ...ha elaborado dos decálogos... ...con recomendaciones a padres y cuidadores... ...a la hora de ir a la playa o la piscina. Cada año un número significativo de niños fallecen en España... ...a causa de ahogamiento en playas y piscinas. El mar es el lugar donde más ahogamientos se registran... ...y en la mayoría de los casos se producen en lugares sin vigilancia... ...como indica el Informe Nacional de Ahogamientos. El último dato que recoge el Instituto Nacional de Estadística... ...indica que durante 2017 fallecieron 36 niños por esta causa... ...muchos de estos ahogamientos se produjeron en piscinas privadas... ...y gran parte de los mismos se refieren a niños menores de 5 años. A esta dramática estadística hay que añadir los menores... ...que sufren secuelas neurológicas, fracturas graves... ...y otras patologías derivadas de accidentes de agua. Por todo ello, los servicios de pediatría de los hospitales VITAS... ...han elaborado sendos de cálogos de recomendaciones... ...de fácil cumplimiento que pueden ayudar a padres y cuidadores... ...a evitar más muertes infantiles por esta causa. Muchas de estas recomendaciones son extensibles a las personas adultas... ...especialmente de edad avanzada... ...colectivo que concentra el mayor número de ahogamientos. Algunas de las medidas de prevención de ahogamiento en piscinas... ...se propone como la vigilancia continua... ...ya que es primordial no perder de vista a los pequeños... ...cuando se bañan o están cerca del agua. La norma 10 segundos, 20 segundos... ...en la que el adulto debe mirar al niño cada 10 segundos... ...y debe permanecer a una distancia tal... ...que le permita llegar en 20 segundos. Detectar riesgos, incorporar dispositivos de seguridad... ...que impidan que el niño llegue al agua en un descuido. El aprendizaje, antes del verano y desde bastante pequeños... ...deberían de aprender a flotar primero y nadar después... ...tener a mano salvadillas, pértiga y teléfono... ...para contactar con emergencias. Mantener alejados de las piscinas juguetes u objetos... ...que llamen la atención del niño... ...y sentirse atraído por ellos que le hagan acercarse al agua. Tener vallas, cobertores de invierno, alarmas perimetrales de inversión... ...elementos de flotación adaptados a cada niño... ...y aprender la secuencia de reanimación cardiopulmonar... ...y el teléfono de emergencias. Y como algunas de las medidas de prevención de ahogamiento en playas... ...nos proponen no dejar ir a los niños solos a la playa... ...elegir playas con servicio de socorrista. Si no se sabe nadar en el mar... ...mejor usar chaleco que flotador o manguitos. Enseñarles que no deben saltar desde las rocas... ...o cualquier tipo de plataforma en altura... ...el peligro que ello supone... ...y las consecuencias desastrosas que puede acarrear. Desconfiar de los inflables o que después de comer... ...deben entrar despacio en el agua... ...ya que existe el riesgo de hidrocución... ...ante cambios bruscos de temperatura. Y por supuesto aplicar crema solar, protección 50 con frecuencia... ...gorro, gafas de sol, ropa ligera... ...protector labial con filtro soldar. Los golpes de calor pueden ser fatales en el agua. Estas recomendaciones son extensibles a pantanos, embalses... ...o las pozas que se forman en algunas playas cuando baja la marea. La Costa del Sol muestra su oferta turística... ...a más de 350 agencias de viaje en Cataluña y el Cantábrico... ...en una de las muchas jornadas profesionales del sector... ...a las que se planea asistir dentro del plan de acción de 2019. Turismo Costa del Sol ha participado en unas jornadas profesionales... ...en Cataluña y en el Cantábrico... ...en las que ha mostrado la amplia oferta turística... ...un total de 360 agencias de viajes... ...as en conocer en profundidad segmentos como el cultural, interior o golf... ...entre otros. Junto a Turismo Andaluz, la entidad viajó a Barcelona, Tarragona y Lleida... ...para participar en estas jornadas... ...acompañada por profesionales del sector turístico malagueño... ...como Andalusian Deluxe, Hotels... ...y L'Union Fuengirola, Hotel Sol Guadalmar... ...Sort Torremolinos Resort o Holiday World Resort, entre otros. El director general de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal... ...ha señalado que estas acciones tienen una gran relevancia... ...porque ayudan a establecer nuevos contactos... ...y facilitan la presencia de los empresarios malagueños... ...para que comercialicen el destino... ...y presenten las novedades de la Costa del Sol. Además, ha calificado la convocatoria en Cataluña como un éxito... ...ya que acudieron un total de 176 agencias... ...entre las que destacan American Express, BCD Travel... ...Central de Viajes, Grupo Europa, Cruceristas VIP... ...Green Planet o Alcon Viajes. Por otro lado, también estuvo presente... ...en las jornadas profesionales en el Cantábrico... ...acompañada por municipios como Torremolinos o Antequera... ...y empresas de la provincia. Allí presentó su oferta un total de 186 agencias de viajes... ...de Bilbao, San Sebastián, Santander y Gijón... ...entre las que destacaron Viajes Recorte Inglés... ...Ecuador Viajes e Ikea Viajes. Las jornadas profesionales son una de las herramientas... ...más utilizadas por Turismo Costa del Sol... ...para promocionar el destino. Van a participar en alrededor de una veintena de jornadas... ...en el mercado nacional e internacional a lo largo de 2019... ...para las que destinaron un total de 249.000 euros. El conjunto de dichas acciones se enmarca dentro del plan de acción... ...2019 de la entidad, permitiendo dar a conocer y mejorar... ...la reputación de la Costa del Sol... ...tanto dentro como fuera de nuestras fronteras... ...y fomentar alianzas comerciales con profesionales del sector turístico... ...fidelizando a los visitantes con un producto a medida. Repasamos las noticias más destacadas del día en titulares. Teatro Solidario en favor de Aza Ben Almadena con la obra Castigados. Cultura en la calle presenta un homenaje a Triana a cargo de CITJAP. Servicios operativos refuerzan los servicios de limpieza viaria durante el verano. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas... ...temperaturas máximas en descenso... ...y vientos de componentes de flojos. La temperatura máxima prevista es de 27 grados y la mínima de 21. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media. Para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles en Facebook y Youtube. Que pasen buena noche.